MIGUEL ÁNGEL JULIO Elegido como servidor del mes de mayo por su comportamiento de la equidad al impartir lineamientos que reflejan la igualdad de trato a todas las personas, integrantes del equipo de trabajo, personal de otras dependencias y personal externo a la entidad. Desde siempre ha sido un ambientalista consagrado y nos acompaña en la Secretaría Distrital de Ambiente como jefe de la Opel desde el año 2012. Pero su recorrido en la entidad inició en el 2004, cuando trabajó como contratista de la Subdirección de Gestión Local y en el 2007, cuando fue jefe de la entonces Oficina de Participación, Educación y Comunicaciones, OPEC. Sus compañeros lo describen como un trabajador incansable, luchador de las causas justas y un ser humano con grandes cualidades. Dicen que serán cuá, dicen que serán cuá, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Dicen que serán cuá, dicen que serán cuá, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada, nos baña en agua de luna desde la Sierra Nevada. Serán cuá, dicen que serán cuá, dicen que serán cuá, terminada desde la Sierra Nevada. Si se muere el mundo, los chunduás se mueren, también morirán los ríos cuando se acabe la nieve, también morirán los ríos cuando se acabe la nieve. Dicen que serán cuá, dicen que serán cuá. Que la amemos todos Los Tayonas piden A la Madre Majestuosa La Pirámide Caribe A la Madre Majestuosa La Pirámide Caribe Ángel de la Sierra Sabia compañía Cuida de nuestros hermanos Desde el Valle a la Bahía A los hermanos mayores Los guardianes de la vida Dicen, dicen que serán cuá Dicen que serán cuá Nos baña en aguas de luna Desde la Sierra Nevada Nos baña en aguas de luna Desde la Sierra Nevada Serán cuá Ay, serás cuá Serán cuá Caco, serán cuá Serán cuá Caco, serán cuá ¡Gracias!